Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta primera Open Class que vamos a impartir desde el Campus Internacional de Ciberseguridad y que hoy hemos titulado Todo lo que quisiste preguntar sobre ciberseguridad y no sabías a quién preguntárselo. La sesión la vamos a llevar entre Sergio de los Santos y yo y vamos a hacer en un primer momento una pequeña presentación de quién soy yo y describir un poco por encima cuál va a ser el orden del día y luego ya seguiremos adelante. Yo soy Juanjo Salvador, coordinador académico y responsable de proyectos de ciberseguridad en el Campus Internacional de Ciberseguridad y este campus, como veremos luego un poco, que os le vamos a describir, es un espacio de formación online centrado fundamentalmente en la ciberseguridad y en las áreas que pueden estar un poco a su alrededor, intentando desarrollar formación de la más alta calidad. Respecto al Open Class, vamos a intentar que no sea muy larga, para no hacerla muy pesada. Hemos querido centrar en cinco puntos un poco el tema que vamos a tratar. En principio vamos a presentaros un poco a nuestros colaboradores y agradecerles especialmente esa colaboración con el campus, cada uno desde su perspectiva. Luego vamos a presentaros un poco el campus porque no sé si todos nos lleguéis a conocer, es posible que algunos sí, ya hayamos tenido algún contacto y otros pues probablemente nos habéis conocido ahora a través de los envíos de información de vuestros colegios o asociaciones. Entonces, que nos conozcáis un poquitín y que sepáis qué hacemos. Vamos a centrar un poco la charla. Quizás el punto central aquí es precisamente el problema de la ciberseguridad en cuanto a esa discrepancia que parece que hay entre los millones que hacen falta y los que no se encuentran. orientaros un poquitín en el siguiente aspecto respecto al que quiere dedicarse a la ciberseguridad, quiere convertirse en un hacker, pues de alguna manera por dónde puede empezar a partir de nuestra experiencia. Y luego ya la idea es rematar un poco la sesión hablando con Sergio de los Santos, que como veréis luego os presentaré, pues es el director del área de laboratorio y de innovación de Eleven Paths en Telefónica. Entonces, vamos a empezar un poquitín por aquí. Agradecimiento, presentación y seguiremos un poco los pasos. Respecto a los agradecimientos, pues fundamentalmente a Eleven Paths y a Telefónica, pues porque todos los profesionales que nos ayudan en el máster de ciberseguridad, desde Sergio, que es el director, a todos los demás, pues son trabajadores de ellos, quitando a Amalio Urue, que luego os comentaré quién es. Y por otro lado, pues bueno, también nos ayudan en la parte de trabajos de proyectos de fin de máster, pues a través del proyecto Open Future y otras cosas que os comentaré luego. Además de ellos, pues S21SEC y AISPASEC son empresas colaboradoras del campus respecto al tema de las prácticas de alumnos. Y luego, por otro lado, pues también trabajamos con ellos cuando tienen ofertas de empleo, pues siempre nos las pasan para que se las hagamos llegar a los alumnos del máster que tenemos para ver si encuentran ese talento que están buscando. Aparte de eso, nosotros desde el campus, en febrero, organizamos una jornada vinculada precisamente con esta búsqueda de talento en ciberseguridad. La hemos hecho ya este año en febrero, en primera edición, en la Complutense de Madrid. Y bueno, pues nos ha acompañado desde la administración a las asociaciones y empresas, pues desde INCIBE y el clúster de ciberseguridad que nos acompañaron en su momento con CONETI a empresas como la misma Telefónica, Eleven Pads, o unidades ya de ciberseguridad de Eulen, o de Innotec, o de Deloitte, el gran Zorton, estuvieron todos allí. Apoyándonos tanto desde la parte de las ponencias como en la talent zone que tuvimos, en la que todos los interesados que quisieran dejar sus currículos, pues allí tuvieron a su disposición el espacio para poder hacerlo. Y repetiremos ahora en febrero, en una edición en la que ya queremos incorporar algún tipo de prueba tipo CTF que hagan un poco de llamada para esos, entre comillas, fricis que les gustan este tipo de acciones. Y a partir de esto, centrarnos fundamentalmente en este caso, pues en todas esas asociaciones y colegios profesionales que colaboran con nosotros en la difusión y que probablemente son por los que os habéis enterado de que teníamos esta tarde esta sesión. Faltan unos cuantos, lo que pasa es que los colegios van a una velocidad un tanto lenta a la hora de tomar ciertas decisiones y probablemente en la próxima sesión que tengamos, de estos dos iniciales que tenemos, pues tendremos ya alguno más incorporado. Entonces, bueno, pues tenemos ahí desde Andalucía, Castilla y León, los de Ingeniería Técnica e Ingenieros, pues en Cataluña, Galicia, Asturias, Cantabria, les tenemos ahí un poco a todos reflejados. Una vez que hemos dado las gracias a todos los que nos ayudan, pues lo que quiero es hacer una presentación tampoco especialmente extensa, pero sí un poco para los que quizás no nos conocéis. El Campus Internacional de Ciberseguridad es un espacio de formación que está centrado fundamentalmente en la ciberseguridad y aquellas áreas que están cercanas a ella. En ese caso, empezamos el primer máster que tuvimos en el campus, pues precisamente fue el máster que tenemos en ciberseguridad que imparten profesionales de Telefónica y de Eleven Path. Y a continuación, pues como veréis luego, tenemos ya en segunda edición un máster en ciberderecho en el que quizás se sale un poco del perfil del ingeniero, el ingeniero técnico, pero bueno, siempre queda ahí ese profesional que desde esta perspectiva, pues dedica su carrera profesional no tanto a la parte técnica, sino a la parte normativa de la ciberseguridad. Y luego, pues ahí tenemos a Isek Auditos y el logotipo del Colegio de Ingenieros Técnicos de Andalucía, que ahora os contaré un poco en qué punto nos ayuda. Nosotros desarrollamos formación en un primer momento orientada al posgrado. Todos los programas formativos que tenemos y los que vamos a tener ahora en marzo están avalados como títulos propios por la UCAM de Murcia. Y tenemos dos ahora mismo ya activos y otros dos en proceso de normalización y acreditación por parte de la universidad para ya en la edición de marzo ponerlos en marcha. Son cuatro, el de ciberseguridad con Telefónica y con Eleven Path a través de sus profesionales. El de ciberderecho en colaboración con EZIS Group, que ahora os explicaré quiénes son. Y luego vamos a tener dos nuevos que creemos que van a tener bastante interés, que es precisamente uno en informática forense y peritaje judicial informático y otro en ciberinteligencia. Dos de esas áreas que van de la mano de la ciberseguridad y de las que entendemos que hay poca formación actualmente y puede ser interesante tal y como lo estamos planteando. El máster en ciberseguridad, el pionero del campus. Ahora ya en octubre, la semana que viene, vamos a abrir la tercera edición. La verdad es que las dos primeras, sobre todo la primera que ya está finalizada, han tenido un éxito rotundo y ha demostrado que la labor de Sergio en la dirección pues ha sido excepcional. Y bueno, pues en ese sentido, yo os digo, Sergio va a ser la persona con la que vamos a charlar un poquitín luego para que nos cuente un poco su perspectiva de toda esta situación. Por otro lado, lo que os decía respecto a EZIS, es el despacho de profesionales que nos acompañan en el máster de ciberderecho. Es un máster más enfocado hacia un perfil jurídico, pero ya digo que hay mucho ingeniero informático que ha optado por ir hacia la parte de la normativa y el compliance y podría ser perfectamente un alumno de este máster. Ahora en octubre ya tenemos segunda edición. El director académico es Álvaro Ecija de EZIS Group. Para que os hagáis una idea, creo que ahora mismo tienen ya 110 abogados especializados en ciberseguridad, ciberderecho y compliance normativo. Yo creo que es el despacho más grande de España en este ámbito y este en concreto es el primer máster en castellano que hay sobre la materia en ciberderecho. El siguiente, este ya va a ser primera edición en marzo del año que viene. Estamos acabando de preparar la memoria comprensiva y todo indica que será una realidad en marzo del año que viene. Pues eso, el máster en peristía judicial, informática forense que va a ir un poco de la mano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Informática de Andalucía a través de su decano, Pedro de la Torre, que además casualmente ha sido alumno de la primera edición de nuestro máster en ciberseguridad y nos conoce perfectamente. Y cuando le planteamos un poco el reto, pues se sumó rápidamente al barco porque él también entiende que es una materia en la que hace falta formar a mucha gente. Entonces, este creemos que va a ser uno de los grandes programas de formación del año que viene a nivel nacional y tenemos muchas esperanzas en ello. Un programa en el que lo que vamos a formar específicamente es a peritos judiciales. Entonces, un alumno que acabe ese máster, pues acabará trabajando como perito judicial, que es el objetivo que nosotros tenemos. A partir de ahí, el cuarto programa que incorporaremos también en marzo es un máster en ciberinteligencia de la mano de Vicente Aguilera. Vicente es el presidente del capítulo español de Loguas y además es cofundador de la empresa en la que trabaja, de ISEC Auditors. Y, bueno, pues es uno de los referentes también a nivel nacional en toda esta temática. También hay muy poquita formación al respecto. Y, bueno, tanto el de peritaje judicial como el de ciberinteligencia, pues lo podemos enfocar tanto desde la perspectiva privada como desde la perspectiva pública, pues a través de las fuerzas de seguridad del Estado que probablemente necesiten a tantos o más como los que se necesitan a nivel técnico en otras áreas. Y luego ya un poco después de esta presentación, que no he querido tampoco extenderme demasiado, si alguno tuviera especial interés en ampliar información sobre lo que sea, pues a la finalización os voy a dejar mis datos de contacto y, bueno, pues os podéis poner en contacto conmigo cuando queráis. Pues vamos a ir un poco ya hacia el meollo de la cuestión, Es decir, ese problema global que decimos que tenemos en cuanto a la falta de profesionales en ciberseguridad que sean capaces de atender los millones y millones de ofertas de empleo que se supone que tenemos disponibles todos. Y, bueno, pues hago un poco referencia a eso, a que hacen falta millones de profesionales formados en no sé qué tecnología disruptiva, porque los que ya tenemos unos cuantos años y llevamos más de 20 en esto, pues nos damos cuenta que de forma periódica ha ido ocurriendo eso siempre, ¿no? Es decir, aparecía un Java de turno y ya hacían falta no sé cuántos millones de programadores, o aparecía una tecnología nueva y hacían falta no sé cuántos millones de personas ahí. ¿Qué es lo que pasa? Pues como no podía ser de otra manera, hoy día lo que se habla es precisamente de los millones de profesionales que se necesitan con competencias que vayan vinculadas al ámbito de la ciberseguridad. Y lo difícil que se supone que es encontrarles, ¿no? Y ahí es un poco donde vamos a ir luego al debate de si realmente eso es así o no, no es así o es más un mito, ¿no? Bueno, diría que veréis un poquitín noticias, ¿no?, publicadas en teoría, pues, desde Panda a prensa de más o menos alta reputación, ¿no?, y en lo que ha ocurrido desde el año 2015 hasta la actualidad. Empezamos necesitando un millón de especialistas. Según iban pasando los meses o el año, pues ya pasábamos al millón y medio, posteriormente ya eran dos, en la actualidad ya para el año que viene van a ser seis. Es decir, que da la sensación de que esto va a ser un poco la salvación de los pagados en todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo se va a dedicar a la ciberseguridad y ahí es un poco donde nosotros, pues, no llegamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Hay gente que dice que no, que en realidad es que hay profesionales de sobra, lo que pasa es que están mal pagados, otros dicen que no. Recuerdo el año pasado a Pedro Pablo Pérez, por ejemplo, el CEO de Eleven Pals, en la presentación de su Innovation Day, pues, también hacía referencia a dos millones a nivel mundial, que, bueno, pues aquí a lo mejor son, no sé, 100.000 o 125.000 profesionales. Pero el caso es que luego vas viendo las ofertas de empleo que se publican en los portales más generalistas o más específicos de empleo y no da la sensación de que haya todos los días decenas de miles de ofertas de empleo, buscando escandalosamente a informáticos que, no sé si tienes tú esa sensación. No, de verdad, ahí tenéis aquí, por si queréis tener una visión de qué se busca en concreto en Telefónica, hay una página en concreto de trabajo para Telefónica donde podéis encontrar, yo creo que puede haber decenas de miles de posiciones abiertas. Muchas de ellas, muchas de ellas están relacionadas con seguridad. Y hay una parte buena en estas en concreto, que aunque ponga un sitio concreto donde puedes trabajar, Madrid o Londres o Málaga, en realidad puedes optar a cualquiera de los sitios si el puesto lo permite. O sea, quizás pone Madrid, pero si tú estás en Málaga puedes estar aquí precisamente en la sede que tenemos en mi oficina y podrías trabajar desde Madrid. Ahí os doy una idea de qué se está pidiendo, por ejemplo, en el sector de la seguridad, que efectivamente no son dos millones en el mundo, ni siquiera proporcionalmente a lo que correspondería al país, pero sí que hay bastante. Vale, pues yo soy de los que piensan que a lo mejor esa cantidad es real el día que seamos capaces de llevar los servicios de ciberseguridad hacia la PyME, porque en realidad pasa en todos los países, pero en España especialmente el 95 o el 97% de las empresas que tenemos son PyMEs, micropymes o incluso profesionales, que son precisamente el sector más débil de la seguridad, los que más problemas se pueden encontrar, precisamente porque son los que menos medidas de seguridad tienen implementadas en sus sistemas. Entonces, que los grandes ya maduros, como dicen ahora, que ya saben realmente de qué va todo esto y estarán en una fase más avanzada o menos avanzada y esos necesitan incorporar profesionales, pues es algo evidente. Pero claro, ese porcentaje es muy bajo en comparación con el resto. Y cuando seamos capaces de trasladar a todos esos servicios es cuando probablemente necesitemos una cantidad ingente de profesionales que atiendan esos servicios. Bueno, ahí es que está un poco disimulado. Lo que demanda la PyME no va a tener un CISO, no va a tener un especialista en seguridad. Va a tener a el informático, así entre comillas. El informático se va a encargar de que funcionen los ordenadores, la tarea principal, ocasionalmente de que arreglar cualquier cosa que tenga un enchufe, y lo que van a necesitar también es que tenga conocimientos de seguridad en lo posible. Y ahí es donde va a patinar, porque no se puede tener todo el tiempo del mundo hecho, porque yo lo vivía hace muchos años. Si estás administrando, es muy difícil encargarte de la seguridad. La seguridad es full time. Ahora bien, ese puesto de trabajo supone que demandan a alguien de seguridad, pero en realidad están demandando a alguien, un chico para todo, o un administrador con conocimientos de seguridad. Como no van a tener a nadie, que no van a contratar a dos personas que quieren que en una PyME con cinco trabajadores, no va a tener dos informáticos ni un superespecialista en seguridad. La única solución es que el administrador de hoy en día, la persona que puede configurar, mantener, montar, programar puntualmente, solucionar todos los problemas informáticos de la empresa, tenga unos serios conocimientos de seguridad. Es la única. O sea, que la pelota está en tu tejado. Lo otro es altamente improbable. Así que si quieres dedicarte a la seguridad en una PyME, tienes que ser un poquito para todo y tener como transversalmente la seguridad en todo lo que hace. Eso está claro. Por eso es cierto que es una oportunidad para el informático de profesión. Es una trinchera para aprender y es una trinchera muy, muy, muy valiosa si sabes aprovecharla. Si te dedicas a quejarte, a que estás mal pagado y que te dedicas a la seguridad, pues no la vas a aprovechar. Sí, sí, está claro. Lo que pasa es que lo que parece que no era tan complicado era resolver el problema. Es decir, si al final lo que hacen falta es profesionales formados, pues lo que habrá que hacer es formarles. Hasta ahora hemos confiado en la autoformación. La autoformación mágicamente debía convertirse en un experto en administrando, un experto en securizando, un experto en programando. No había dónde agarrarse. Ya ahora sí un poco, gracias a los másteres que han aparecido o incluso la propia evolución de la red. Ya te puedes aprender mirando un vídeo, o sea, que era imposible hace 10 años o 12. Tienes muchos más recursos para aprender, así que debería ser un poquito más sencillo. La autoformación, la verdad que está muy bien, pero con cierta formación arreglada puedes acelerar. Eso está claro. Lo que pasa es que la escasa inversión en formación, pues al final es un hándicap importante que además ha ocurrido históricamente. Y creo que pretendemos que sea... Sí, sí, no cambiamos. Estamos en un ciclo constante. Igual que decía antes que históricamente ha habido, pues eso, tecnologías que implicaban la incorporación de miles o millones de profesionales y había que formarles, pues hoy estamos en la misma. Además con una particularidad, que es que cada 4 o 5 años aparece una nueva tecnología que va a cambiar nuestras vidas en un futuro cercano y para los que necesitamos a esos profesionales que no existen. Y esos plazos tan reducidos son realmente los complicados de salvar, porque a la velocidad que funciona la sociedad en general, pues es que nosotros necesitamos mucho más tiempo para darnos cuenta de que esa necesidad existe y para preparar la formación que realmente tienes que... Si quieres ser puntero, no esperes a la formación arreglada. Yo trabajo aquí en Málaga, no he tenido la necesidad de cambiar desde el 2000. Y la universidad, el año pasado, la Universidad de Málaga, el año pasado, 17 años después de que yo me incorporara un poco a la industria de la seguridad, me llamó porque querían asesoramiento para montar el máster de seguridad de la UMA oficial. Y han necesitado solo 17 años para ponerse un poco las vidas. Claro, pues ahí es donde te digo yo que si cada 4 o 5 años aparece una tecnología disruptiva nueva y tardamos más de 15 años... No pueden entrar a la regla, esa la tienes que aprender tú. La tienes que aprender tú. Lo que pasa es que también es verdad que los propios gobiernos deberían ser los que tiraran un poco del carro. Y aunque hacen más ruido que otra cosa, porque cualquier acción a la que ponen 4 euros para que, pues como algunas ayudas que ha ofrecido Red.es, que se quedan en poco más que nada, pero deberían ser ellos los que fomenten y promueven esa formación, ¿no? Sobre todo porque es que ellos, aunque solo fuera por interés propio, ¿no? Si es que estamos viendo como ya desde el año 2008-2010 las infraestructuras críticas de los países pues son blancos de ataques cada vez más sofisticados. Mira, hace unos meses leí una entrevista que le hicieron a Fernando Sánchez, que es el director del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas que no sé si conocéis, pero bueno, es desde donde se protegen 12 de los sectores estratégicos en los que un ataque puede llegar a ser catastrófico para un país. Y él decía que te pueden tirar un estado abajo. O sea, pero claro, lo importante no es si eso puede llegar a ocurrir o no, sino que es cuándo va a ocurrir. Porque la posibilidad real existe, ¿no? Entonces, aunque solo fuera desde la perspectiva egoísta de proteger en condiciones tu infraestructura crítica desde la que permite que tu sociedad pueda seguir adelante, pues no parece. Y es que la formación está muy lejos de donde debería estar en muchos sentidos, pero además es que luego el propio gobierno pues es que va en contra precisamente de esas cosas, ¿no? Es decir, al final, no sé si os recordáis también, bueno, los que estáis ahí del lado de los colegios profesionales, pues evidentemente lo conocéis, ¿no? El hecho de que sigue sin regularse la profesión del ingeniero, ¿no? En base a que no se considera todavía algo crítico. Y dices, bueno, pues alguien que hace una afirmación como esa, pues realmente es que da la sensación de que no sabe muy bien. en el mundo que vive y en el momento de la historia en la que nos encontramos. Entonces, eso es un tema realmente a tener muy en cuenta, ¿no? Respecto a eso, ¿no? Es decir, ¿hay tan pocos profesionales formados? Pues no lo sabes. Al final oyes a unos y dicen que hacen falta muchos, oyes a otros y te dicen que realmente no hacen falta tantos. Claro, el por qué se da esa diferencia, ¿no? Es que no se entiende muy bien. El que realmente unos hablen de millones de profesionales necesarios y realmente no se encuentran. Y ahí es un poco a donde iba a ir luego parte de las preguntas que te iba a hacer en la entrevista, porque hemos cambiado ligeramente el formato de la sesión como la íbamos a tener. Iba a ser más una especie de monólogo mío en un primer momento y luego ya entrevistábamos a Sergio. Entonces, no sé si mezclar en este momento ya ambas partes o no. Respecto al dónde tienen que formarse, quizás si quieres luego contestamos un poco a esto, al por qué entendemos o no que haga falta gente. El dónde tienen que formarse, pues ahí es un poco lo que decía Stora. Es decir, realmente no podemos esperar a la formación reglada. Las universidades en las carreras técnicas acaban teniendo poco más de una asignatura vinculada un poco a la seguridad. Si te bajas a los ciclos de grado superior, que no llegan a ser estudios universitarios, pero que por otro lado soportan también a una base técnica muy importante de los informáticos, pues tres cuartos de lo mismo y poco más de una asignatura. Y quitando, pues eso, una formación a nivel de máster o una formación que te pueda ofrecer una empresa mucho más concreta, pues realmente no tenemos una gran variedad. Y yo aquí he hablado un día con Tomás Castro, que no sé si conocéis, que es el presidente de Conetic, que me decía, dice, es que Juanjo, lo que las empresas no podemos esperar es un año en que uno de nuestros trabajadores se forme en algo. Es decir, nosotros como empresa tenemos una necesidad y realmente necesitamos que se forme en un mes y medio, dos meses o tres meses. No podemos esperar al año. Entonces, quizás en ese sentido somos nosotros mismos desde la parte de empresas que nos dedicamos a crear formación, incluso ayudando a las administraciones en este sentido y a los centros de formación oficial, por los que tenemos que hacer un esfuerzo importante por adaptar esa formación y que, por un lado, facilite al interesado a nivel particular esa formación de una manera más amplia o menos, depende de lo que necesite, y que, por otro lado, la empresa también se pueda ver reconocida en su necesidad. Es decir, quizás eso que ha habido históricamente en las formaciones de certificación de fabricantes, que ha estado muy bien organizado desde hace años, pues nosotros ese tipo de formaciones no las tenemos adaptadas a este otro tipo de situaciones. Es un poco lo que te van contando algunos. Y, claro, luego estamos en un momento en el que, ya en el siglo XXI, y eso es lo que decía esto antes, es decir, ahora ves un vídeo y realmente es que puedes llegar a aprender sin necesidad de ir a ningún sitio a formarte. Y en este sentido, ya hay entornos en los que el alumno elige la formación que quiere recibir, sin necesidad de tener que hacer un programa formativo concreto, en el que muchas veces la mitad de lo que estudias realmente tampoco te interesa o lo necesitas. Entonces, esos entornos en los que vas decidiendo tú cuál es el camino y estos contenidos sí que me interesan y estos otros no. Yo entiendo que a nivel organizativo puede ser más follón que el que va a organizar un programa concreto, pero es un poco por ahí por donde van. Y aquí también hay una frase lapidaria, también una entrevista de hace unos meses, antes de verano, en el que Dan Levy, que es profesor de políticas públicas, yo creo que era o algo así, de la Universidad de Harvard, decía que en 20 años la inmensa mayoría de las universidades no existirán salvo que se adapten porque no son capaces de ofrecer nada que no puedas aprender actualmente ya sin ellas. Entonces, realmente, si todo lo que yo voy a aprender a una universidad ya lo puedo aprender sin ir a la universidad, pues, ¿para qué voy a hacer el esfuerzo económico de ir? Para acabar teniendo un título que en muchos casos se ha demostrado también históricamente que no sirve de mucho. Entonces, bueno, ahí es donde estamos un poco. Yo creo que nosotros estamos haciendo desde el campus también un poco una reflexión en ese sentido. Es decir, bueno, la parte de formación de posgrado pues es importante, eso no lo discute nadie, sobre todo porque enfocada hacia esos oyentes que tenemos hoy, esos profesionales que nos acompañan que de alguna manera ya han hecho su formación universitaria, pues el camino natural quizás es continuar hacia ahí, hacia una formación de posgrado, pero que no siempre tiene por qué. Y realmente pues no hay mucho más donde elegir. Esa es un poco la reflexión que yo hago. Juanco, decías que el futuro a veces no hace falta. Omito el nombre, pero conozco a una persona que empezó conmigo en el año 96, la carrera de sistemas. Esa ya no existe, la de tres años de informática de sistemas. Y la empezó en el 96. Luego empezó a trabajar, como yo, y actualmente, pues la verdad es que es una persona bastante reconocida en el mundo de la seguridad. Y tiene un gran puesto en una gran empresa y ha tenido la formación. Pues el otro día le llamó, todavía lo vi, estuvimos aquí hablando y me dijo, me ha llamado mi profesor de la universidad y un director de proyectos fin de máster, de proyectos fin de carrera, que lo haga ya, que se extinga absolutamente y que no tenga más oportunidades de hacerlo. Casi 20 años después, no había, ni se acordaba de que no había terminado la carrera, no le había dado más importancia. La tuvo que hacer un proyecto en unos cuantos días. No le habían solicitado en ningún momento el título en la trayectoria que tenía. Pero bueno, también es un caso muy especial de una persona muy, 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 muy válida. Bueno, si es que realmente el mundo está lleno de especialistas y de auténticos cracks en la materia que no han pasado por la universidad. Esa es la realidad. Y esa autoformación que indicabas tú anteriormente, pues eso, hace que el chaval que no se pasa el día con la consola jugando, pero sí se pasa con el ordenador, pues al final unos años más tarde pues acaba siendo un fenómeno en lo que hace y no tiene por qué acabar en la universidad. Y claro, entonces, ¿realmente existen esas ofertas? Pues bueno, tú nos dices que hay una web en Telefónica, en jobs.telefónica.com desde el que se pueden ver muchas, no lo discute. Seguro que no hay millones, pero bueno, pues seguro que hay más de las que puedes encontrar en un follo, en un similar, porque también es verdad que ahora ha cambiado un poco la búsqueda del empleo, tanto desde la parte del trabajador como el de la propia empresa. Y ahora ya pues utilizas mucho más redes como LinkedIn para buscar este tipo de perfiles y no llegas a publicar o como pasa con nosotros, Pues eso, S21SEC o ISPASEC o ElevenPals o Telefónica en algunas ocasiones pues nos llegan, nos hacen llegar sus necesidades necesidades de perfiles pues para ver si entre nuestros alumnos pues hay alguno que pueda estar interesado. Si es suficientemente bueno el currículum pierde valor. Eso está claro. Pierde necesidad. Eso está claro. Claro, luego la última es esa, ¿no? El salario está ajustado a las competencias que solicitan porque, claro, esa es la gran queja de algunos, ¿no? No sé si, bueno, conocerle conocerás a Román Ramírez, ¿no? Es el exponente Román Ramírez, si no le conocéis, es el cofundador de la Rotezcon y, bueno, pues uno de los grandes referentes a nivel nacional también en todo el mundo de la ciberseguridad y, bueno, pues él es de los que llevan ya tiempo cada vez que le sacas el tema pues se se enciende, se viene arriba, ¿no? Y entonces, bueno, pues según él es que hay miles y miles de profesionales pero que en realidad lo que están es muy mal pagados porque pasa eso que tú has dicho antes que al final lo que necesitas es un alguien que haga de todo y, pero en realidad no. Voy a decir algo que a lo mejor no es lo políticamente más correcto pero dentro de esa corriente de de la sensación de que están sobrecualificados para un trabajo y que deberían ganar más no discuto la parte de ganar más o menos yo creo que siempre hay que ganar más y si puedes, ¿no? Pero la sensación de sobrecualificación hay que tomarlo un poco con pinzas. Hay gente que creo que también lo decías por ahí en alguna alguna pregunta que cree que que senior es a partir de un año para mí senior es a partir de cinco años largos y con una experiencia de trinchera hay gente que no lleva cinco años está recién terminado de la universidad que no le han quitado el blister todavía y no ha salido a la calle a trabajar de verdad entonces piensan que están sobrecualificados por unas notas por una por una formación culta reglada fuera de la realidad y luego al encontrarse que ganan X euros que consideran insuficiente pues se quejan es algo muy humano bueno quizás deberían esperar un tiempo para quejarse a ver si de verdad eso que le han enseñado en la universidad tiene aplicación en la vida real porque lo normal es que no precisamente por ese desfase que hemos dicho entre lo que van a aprender y lo que de verdad luego se utiliza hay gente que viene yo es que he aprendido por mi cuenta o que se puede acercar más a la realidad pero yo creo que hace falta bajar los humos a todo el mundo un poco de humildad y aquí pasan dos cosas yo siempre lo digo si si después de un año o dos años piensas que realmente estás haciendo muy bien tu trabajo y que estás poco valorado vas a tener oportunidades hoy tienes oportunidades de buscar una cosa mejor y y si no es que a lo mejor tienes que aprender algo más porque he tenido gente que hemos contratado o que han trabajado y bueno voy a voy a buscar algo ahí porque me siento se me queda pequeño este trabajo voy a buscar algo mejor realmente luego después de un tiempo en tres, cuatro sitios ya vienen un poco los humos un poco armados y dicen bueno quizás no has sabido de tanto como pensaba entonces también yo tengo una cosa que digo siempre y es que por pagarte más no te vas a volver más listo pagarte más no te vuelvas entonces tú tienes que darlo todo cobres lo que cobres y si destacas como digo o bien subirás en la empresa o bien te podrás ir tranquilamente fuera pero no digas que que te pongan más dinero en la cuenta tú vas a desarrollar más trabajo porque entonces algo me falla al menos en la ética si has aceptado un trabajo bajo unas condiciones pues las aceptas y si no te vas a otro sitio te aceptarán porque eres muy bueno pero si crees que por pagar más vas a ser mejor en tu trabajo a mí ya algo algo me falla entonces no sé si estoy muy de acuerdo o no si estoy diciendo obviedades o tonterías pero desde luego yo creo que si eres bastante bueno vente a Málaga te contrato y por buen sueldo pero demuéstralo tienes que demostrarlo y si no te vas a Madrid si no te vas a una de las decenas de empresas que conozco están absolutamente desesperados y si crees que quieres ganar más aún ve a cualquier país de Europa o Estados Unidos donde tienes que dividir por la mitad del sueldo porque allí no tienes ningún tipo de seguro social ni nada todo es bastante más caro pero esas posibilidades están sin duda está claro lo que pasa es que lo queremos todo lo queremos en casa lo queremos mucho y queremos más y esa posición de exigencia yo creo que solo se puede dar después de mucho trabajo después de mucho demostrar porque tú eres el que tiene que demostrar tú acabas de llegar tú eres el que tiene que demostrar poner la carga encima de la mesa es decir no, no solo digo que soy bueno es que lo soy es que tengo ofertas no me puedo quedar no tengo tiempo ni de quejarme aquí llorando puedo saltar de un sitio a otro no tengo ningún problema he visto casos así y casos de lo contrario en el que decía bueno pues es que me siento sobrecualificado o infravalorado y voy a saltar a otro sitio y bueno ir de mal en peor porque no ha necesitado no ha tenido ese ese golpe con la realidad yo así miro la realidad con el trabajo duro y ver cuán alejado está o sea el trabajo sin experiencia o los conocimientos sin experiencia para mí quedan bastante papel mojado pero al contrario la experiencia por sí misma sí que creo que tiene valor está claro estoy completamente de acuerdo contigo vale vamos a seguir vamos a seguir porque claro el siguiente paso ya es que dices bueno pues una persona que ha terminado sus estudios universitarios recientemente o no tan recientemente sino que lleva ya pues un tiempo trabajando pero lo que quiere hacer de alguna manera es reconducir su carrera profesional ¿no? pues hacia este nuevo mundo de la ciberseguridad y se quiere convertir en un hacker pero claro realmente luego no sabe muy bien por dónde empezar ¿no? y quizás yo aquí pues quería hacer un pequeño matiz que aunque en el que tampoco quería perder demasiado tiempo yo creo que todos ya lo sabemos pero precisamente es el realmente saber qué es esto ¿no? es decir cuando alguien habla de que quiere ser un hacker ¿a qué se está refiriendo? y pongo precisamente estas dos partes unas del 2014 en el que o más que antes del 2016-17 que es cuando ha cambiado la RAE en el que la referencia que hace la Real Academia de la Lengua al término pues es completamente despectiva en el sentido ese peyorativo del pirata ¿no? informático y bueno pues gracias a la petición de Chema a través de Chains.org pues al final ha conseguido no quitar la primera acepción porque esa no la han quitado pero sí incorporar ahí una segunda un poquito más light ¿no? en la que ya se se nos refiere como pues eso ¿no? personas expertas en el manejo de computadoras y quizás ahí es un poco a donde quiero ir yo es decir tú no puedes ser un experto en ciberseguridad si no eres antes un experto en la materia sobre la que vas a aplicar la ciberseguridad es decir yo no puedo ser un experto en análisis de código si no sé programar o no puedo ser un experto en análisis de sistemas Linux o Microsoft si no sé administrarlos entiendo yo que el proceso natural es primero saber utilizar esa tecnología y posteriormente asegurarla de ahí que como decías antes pues eso el que de alguna manera es ese que se dedica un poco para todo pero que efectivamente tiene una buena base en la parte de sistemas y una buena base en la parte de telecomunicaciones o desarrollo cada uno en la que sea pues es evidente que va a tener ya un camino recorrido a la hora de asentar luego sus conocimientos ya en el ámbito de la ciberseguridad y entonces claro luego viene realmente qué es lo que deberíamos en qué deberíamos prepararnos cuando cuando queremos ampliar nuestro nuestra mira hacia la ciberseguridad y entonces bueno pues nosotros os garantizamos que si domináis todas estas áreas probablemente no ganaréis 100.000 ganaréis pues muchos más de 100.000 euros en cualquier sitio no creo que me equivoque Sergio o sea un especialista en criptografía en seguridad web en ciberinteligencia en seguridad en redes o sea son las diferentes disciplinas aquí son bastante valiosas de por sí también hay algunas bastante pujantes que no que que decía antes que la formación reglada suele ir detrás ejemplo de OSINT hay poca formación reglada es algo relativamente nuevo que se utiliza o sea establecido como disciplina desde hace relativamente poco igual de IOT la gestión de identidad está siendo dentro de la seguridad en el software lo más apremiante por el hecho de que la identidad en internet pues ha cobrado la importancia que ha cobrado sino preguntárselo a Zuckerberg el viernes pasado que tuvo una serie de problemas una serie de pequeños fallos a la hora de gestionar la identidad de Facebook no un gran fallo sino sutilezas durante el proceso de ingreso a través de una web etcétera pues provocan caídas en bolsa y grandes catástrofes y será mayor cuanto más se relaciona la ciberidentidad o la identidad de la red que tienes con tu identidad real y bueno el resto son la base fundamental de todo lo que yo creo que son las disciplinas en seguridad yo creo que alguien que empieza lo que tiene que hacer es una formación un tanto transversal sin pretender ya desde el principio ser un experto en todas las disciplinas porque eso va a ser imposible no hay nadie que domine todas ellas pero sí que le permita tener una visión general de todo esto desde la criptografía que es un poco la base de la seguridad de todo a día de hoy pues eso como decías hasta la seguridad en las infraestructuras IoT o el tema de OSIN que precisamente el máster en ciberinteligencia que vamos a poner nosotros en marcha pues va a ir muy orientado precisamente a esa disciplina y una vez que tú te hayas hecho esta formación y de alguna manera ya tengas una visión amplia de qué es todo esto pues ahora ya especialízate en aquellas disciplinas que realmente sean las que a ti te interesen si tienes que poner el foco en alguna y además se agradecerá porque bueno el maestro Liende no funciona tienes que saber mucho de algo en concreto y luego de todo una frase que bueno necesitas saber de todo para estar en seguridad y en seguridad aprenderás de todo es la realidad porque totalmente transversal absolutamente todo y cada vez más en concreto a mí la parte que más me gusta la del malware realmente te permite hablar de de programación de sistema operativo de web de psicología de todo a mí me encanta la parte la parte del malware pero dentro del malware vas a ver que tienes que tocar criptografía o transferware por ejemplo que dentro de los análisis de malware necesitas ciberinteligencia para ver de dónde vienen dónde van prevenir inteligentemente las amenazas por supuesto seguridad en redes los sistemas operativos que le ha dicho y el malware se está trasladando al IoT pequeños dispositivos que están tipo drones o dispositivos con baterías repartidos por cualquier parte del mundo que se comunican con protocolos propios a los que ya se están buscando las cosquillas para que existan para buscar nuevos problemas de seguridad que harán que todo sea más seguro al fin y al tarde pero bueno harán que sea más seguro tipo bots de mirar y que van por las cámaras y demás y la última es la parte de regulación que obviamente nos gusta menos porque hay que saber para ser un buen profesional un mínimo de conocimiento de la regulación de las ISOs y las leyes y a qué te enfrentas sobre el papel Está claro está claro que el tema de la seguridad de la información como decía antes cuando hablábamos del máster en ciberderecho quizás es el perfil que menos gusta al técnico de sistemas o de telecomunicaciones o al que se dedica a la ciberseguridad más técnica pero es evidente que hay muchos que han decidido llevar su carrera hacia la parte normativa y bueno pues es estrictamente imprescindible su presencia y ya bueno pues no digo nada a partir de mayo cuando se nos ha incorporado de forma obligatoria el reglamento de protección de datos europeos en el que ya indica que a partir de un determinado nivel de empresa por tamaño o por criticidad de la información que maneja pues ya necesita incorporar perfiles mucho más normativos que técnicos y luego por otro lado pues es que si no lo sabes si tú no conoces medianamente esa normativa que te afecta pues al final lo que te puede pasar es que incumplas la ley sin saberlo y en España como en otros sitios pues el hecho de no conocer una ley no te exigna de tener que cumplirla entonces al final pues es algo además ahora perdona pero las multas con la GDPR realmente no son fijas sino que están atadas a tu facturación pues es un porcentaje de la facturación con lo que te pega un pellizco si o si 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 además podría ser del beneficio no de la facturación porque una cosa es algo que facturas y otra cosa es el beneficio ahora que lo dices no estoy seguro de si es facturación o beneficio pero bueno en todo caso es muy emocional a la facturación a tu a tu facturación en este caso por lo que no se limita a una serie de X mil euros que para unos pueden ser mucho y para otros pueden ser nada está claro bueno pues si nos centramos un poquitín en esto así muy por encima quería presentaros un poco a quien nos acompaña en estos en estas áreas que son un poco en las que centramos nosotros el conocimiento en nuestro máster en ciberseguridad empezando por la criptografía nos acompañan las doctoras Carmen Torrano y Amalia Urúe Amalia es la única tutora que no es trabajadora directamente de Telefónica o de Eleven Path es investigadora en el CSIC con muchos años de experiencia en las áreas de formación en criptografía y Carmen es una de las caras que están teniendo desde hace un tiempo para acá pues mucha presencia también en cantidad de eventos nacionales internacionales en la parte de seguridad web o seguridad en redes pues nos acompaña Julio Gómez que es un pentester también con más de 10 años de experiencia lo cual ya es más que un senior además muy bueno en sus áreas nos ayudan en los contenidos de estos dos módulos Félix Brezo y Yaisa Rubio que son pues bueno quizás iba a decir con Pablo González de los más mediáticos que hay o sea estos están hasta en la sopa es gente que deben sus días deben durar más de 24 horas porque si no yo no sé muy bien cómo hacen todo lo que hacen nos ayudan en la parte de investigación en fuentes abiertas y en la parte de OSIN también muy buenos Pablo San Demeterio en el módulo de vulnerabilidades y en la parte de malware que le gusta Sergio pues también ha hecho una obra de arte en el material que ha preparado para el estudio tanto en la parte de escrita como en los vídeos que ha preparado y luego las tutorías para mí que me las trago todas las de Pablo son las mejores con diferencia Jesús Torres en la parte de arquitecturas Linus voy a hacer un inciso sobre Jesús Jesús entró como talento conmigo en 2015 y Jesús es un genio un absoluto poquísima gente conocida así entró como talento pues cobrando no sé cuánto cobra un talento obviamente no llega a los mil euros trabajó como jamás he visto ya nadie trabajar y actualmente cuatro años después es un técnico líder de 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 cede de cede o en telefónica con muchísima gente a su cargo con un gran sueldo trabaja aquí conmigo en Málaga y no lo deja escapar ni lo ya tenía ofertas que superaban el sueldo actual y una persona que entró como talento a trabajar esto es esto es excepcional pero si funciona y eres bueno ocurren cosas como esta que no es un trabajo porque talento es poco más que un becario en la entrada talento es una una fórmula de caza de talento que puso en su momento en marcha Chema y que bueno se llama becario becario tiene una parte técnica hoy en día realmente es una persona que a través de convenios con las universidades realiza prácticas remuneradas y se le facilita el trabajo para que que a un coste que se comparte entre que no es muy elevado esté hasta seis meses trabajando luego hay una segunda posibilidad de tener un contrato en práctica y luego ya se te contrata lo cierto es que y esto absolutamente cierto que lo he visto día a día no solo con Jesús muchísima gente que entra por talento realmente demuestra su talento y es contratado porque es necesario y otras muchas personas pues bueno no están a lo mejor a la altura y necesitan un poquito más de formación pero sí que son unas prácticas remuneradas un programa que tiene un exitazo increíble y muchísimos de los grandes no solo Jesús que están ahora trabajando ahí entran por talento Jesús Espinosa que es del que vas a hablar ahora que no lo vaya a creer la parte de Aura todo lo que es Aura en España que hola soy Aura y te comunicas con Movistar Pool que habéis visto en la publicidad en todas las calles lo lleva a este chaval que entró de talento hace cinco años para que veáis las posibilidades Javi Espinosa también parece Tintín si fuera un poco más peli rojo verdad se parecería un poco y además es experto y campeón de España seguro no sé si internacionalmente de hacer cubo de rubik sí bueno esa faceta no la conocía pues efectivamente Javier Espinosa nos acompaña en el módulo de desarrollo seguro y de gestión de identidades que es pues una de esas áreas también esta parte de identidades como dice Sergio que está ahí floreciendo la parte de entornos IoT con José Rodrígue que es otro de los grandes fenómenos del máster en cuanto a tutorización muy bueno José y que te permite ver pues esos entornos a los que una persona que no está trabajando en ellos habitualmente pues normalmente no tiene capacidad para poder verlo y luego ya pues un poquitín para rematar a Marcos Marcos Arjona que se encarga de esa parte un poco más aburrida de la gestión y regulación de la información y de su seguridad y bueno pues nos ayuda también en ello pero luego ya contamos con otros expertos en las masterclass que impartimos unos vinculados al mundo de Eleven Path y de Telefónica como puede ser Pablo González o Jorge Rivera Rafa Sánchez que anteriormente estaba en Eleven Path y ahora está en BBV o Vicente Aguilera que os he comentado antes que nos va a acompañar en el camino sino de la dirección del máster en ciberinteligencia y algún otro que nos acompaña Carlos de Parado José Torres Ricardo Martín Pero y Miguel Ángel de Castro pues nos acompañan en ese proceso de formación varios de ellos igualmente entraron como tal entonces ahora vendría la parte en la que se debía incorporar Sergio porque habíamos planteado hacerlo de otra manera entonces que ahora vamos a hacerlo al revés le voy a presentar porque porque era el momento aunque realmente pues ya nos acompañó desde el principio y para algunos que no le conozcáis pues deciros que Sergio es ingeniero en formación con sistemas como nos ha dicho además hizo un máster en ingeniería de software de inteligencia artificial ambos estudios en la Universidad de Málaga una cosita rápida Juanjo sobre como anécdota real hice el máster hace dos años ¿no? así con 40 ya llevaba 20 años sin hacer formación arreglada algunos de los profesores eran los mismos que ya había tenido en este máster mi proyecto fin de máster fue la peor nota la peor peor de toda la promoción sin embargo es una patente y un producto en telefónica para que veáis lo absolutamente alejado que está el mundo académico de la realidad yo lo presenté y me pusieron la peor nota ojo es un notable pero que todo el mundo tiene su trabajo fin de máster un sobresaliente yo tuve un notable no lo entendieron y yo lo llevé al trabajo y fue patentado y es una parte de un producto y una parte de un producto pues efectivamente como dices la realidad laboral y la realidad académica están separadas y alejadas no entendían no entendían nada de lo que se está haciendo con el malware y demás era tan novedoso que era una patente y que no lo entendieron bueno además ha sido MVP de Microsoft desde el año 2013 al 17 desde el año 2000 ya ha trabajado como auditor y coordinador técnico y fundamentalmente se le conoce por dos facetas la primera en ISPASEC en la que estuvo ocho años desde el año 2005 al 2013 y ahí bueno pues sobre todo los que seguíamos el una al día aunque no sabíamos en un primer momento que estabas detrás de ella pues te hemos seguido desde hace mucho tiempo y luego ya en el año 2013 pues se incorpora como director al nuevo área de innovación y laboratorio de Eleven Path que como sabéis pues es la unidad de ciberseguridad de telefónica y parte clases en el máster de la Universidad de Sevilla de Seguridad TIC y además dirige nuestro máster en ciberseguridad que es de la UCAN de Murcia y si fuera poco pues a ratos también ha escrito un libro sobre la historia de la seguridad y otros tres más técnicos sobre hacking y seguridad Windows entonces una vez que le presentamos lo que yo me gustaría esta es la que le preguntaba antes de empezar a If of the Records si quitábamos la foto pero me he dicho si es que está en internet no, no puedo no puedo hacer nada entonces claro esto debió ser el día que salisteis a celebrar que Chema te fichaba para para Eleven Path esa foto es del año 2007 y está hecha en Málaga que fuimos a cenar un día entonces ni mucho menos 2013 no es 2013 2013 y nos podrías explicar un poco porque claro Chema en el año 2013 pues publicó en su blog en el de el lado del mal pues una noticia en la que informaba un muy platillo pues que después de pedir tu mano a la gente de Ispasec pues les permitieron que te incorporaras al nuevo al nuevo departamento y él lo definía como un laboratorio de ideas local y claro pues visto un poco desde fuera no nos hacemos muy bien una idea de cuál es tu función allí ¿no? Bueno voy a poner aquí porque me he acordado del enlace en la que contaba la noche que vinieron a visitar era efectivamente enero de 2007 estoy más viejo de lo que parece cuando se puso en marcha Ila de Empower el área de ciberseguridad telefónica digital era una la absorción básicamente de la empresa de Chema pero que necesitaba reforzar alguna serie de profesionales decidió aunque ya lo había intentado varias veces lo reconozco pero decidió yo estaba muy bien extremadamente bien en Ispasec una empresa absolutamente genial a la que quiero mucho obviamente no me iba a ir pero cuando Chema puso encima de la mesa el proyecto y además también pensando en que otras profesionales iba a traer pues bueno ya era ya era otra historia y me permitió me permitió me permitió quedarme en Málaga yo le puse esa condición funcionó y lo primero y lo primero que me dijo Chema es que iba a llevar el laboratorio y que hiciera lo que me diera la gana con ese planteamiento quien dice que no literalmente ocurría así me dieron un pantallón gigante me dieron un portátil y todavía no tenía la oficina estaba buscándola estaba aquí en casa y diciendo pues nada voy a ver qué hago eso ocurrió en junio de 2015 no es bueno él lo llamaba laboratorio y de las locas bueno posteriormente esto ha evolucionado ahora el EMPAR es una empresa es el área de ciberseguridad de telefónica y llevo innovación y laboratorio no nos podemos dedicar a hacer ideas locas aunque hay una parte en la que obviamente que llamo exploración realmente nuestro trabajo es impregnar de innovación todos los productos por un lado y que estén a la última y que sean mejores que el resto y que haya un motivo por el que los usuarios lo compren hacer aguarnes sobre la concienciación sobre la seguridad y la marca y luego establecer una red también con las universidades y de conocimiento de captación de talento innovar en general gracias a aprovechar ese conocimiento que también tiene la universidad decía yo antes que la universidad no entendió mi proyecto bueno nosotros también tenemos que entender sus proyectos y llevarlos a la realidad tenemos que entender eso son tres patas de lo que hacemos fundamentalmente bueno pues tiene buena pinta tiene buena pinta no me quejo tengo el mejor trabajo del mundo eso te iba a decir ahora que te lo he oído yo en alguna ocasión el que tenías el mejor trabajo del mundo y que a veces tardas tiempo en darte cuenta de para qué sirve algo en lo que llevas tiempo trabajando pero y claro para llegar de mi trabajo estaba muy bien en mi pasé que estaba realmente a gusto pero o llega un momento en el que lo has explorado todo o que crees que ya necesitas algún cambio llegó el momento pero ahora realmente las posibilidades son muchas y la verdad es que no me canso no veo muchas partes negativas y para llegar a este punto de tu vida en el que te encuentras y teniendo en cuenta que cuando comenzaste en el mundo de la seguridad pues realmente no se parecía mucho a la actual ¿recuerdas cuando decidiste que la seguridad era tu camino o como ocurre en muchas ocasiones llegas de forma natural sin haberlo previsto inicialmente? Yo no lo tenía previsto en ningún momento a mí me llamó ya lo he contado alguna vez y me llamó a Venezuela para que había montado una empresa de seguridad y dije bueno pues como si la hubiera montado de cualquier otra cosa de informática yo me apunto y voy ahí él me llamó y confió en mí yo no tenía ni la menor idea de seguridad pero en el momento en el que me senté ahí y me empezó a contar alguna historia pues me interesó muchísimo además me elevó el ánimo que estaba un poco en ese momento yo casi iba no tenía mayor interés en la seguridad tuve un control con la universidad también me costó muchísimo sacar la carrera y ni siquiera tenía claro si me había equivocado o no de hecho llegué a plantearme seriamente la carrera de psicología no pregunto por qué entonces el caso es que con Ismael bueno empecé en la trinchera o sea me soltó ahí literalmente a la semana me dice pues hay que hacer un pechín digo un pechín y se hace pues ya está ya te digo eran otros momentos en los que era muy fácil entrar ya más difícil tener la información pero era más fácil entrar a otro nivel simplemente y bueno me gustó me gustó mucho y aprendí aprendí muchísimo pero muchísimo y decidí que era lo mismo pues por lo menos por lo que parece no da la sensación de que te hayas confundido y realmente como hemos hablado antes un poco del camino que creemos que debe seguir alguien que tiene una formación mayor o menor en informática y que decide pues eso dedicarse a la seguridad pues en ese camino empezar primero por una formación transversal especializarte en alguna de esas disciplinas una vez que ya tengas una visión general Tiene que ser el mejor en algo de la competencia yo por ejemplo tenía muy poca competencia o sea no había ni siquiera había buenos 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 informáticos en general nos habíamos adaptado un poco a lo que empezaba que estaba en los albores la informática en general y ya la seguridad estaba en prehistórica entonces lo interesante es que hay mucha gente que sabe un poquito de todo pero hay muy poca gente que sabe mucho de algo pero muy poca yo ya puedo en este proceso rascar preguntas por qué hasta que se te seque la boca y verás que no saben tanto como dicen entonces encontrar a alguien que soporta todos tus porqués es complicado y ese tío vale y en algún momento te llegaste a imaginar bueno me imagino que ya un poco después porque al principio no habías pensado ni dedicarte a la seguridad pero una vez que ya te has dedicado el llegar a estar en entornos como el que está en la imagen en Defcon ya en varias ocasiones y en las grandes conferencias de seguridad a nivel mundial yo creo que tiene que ser una sensación espectacular como un artista delante de un estadio lleno de gente gritándole es la sensación que yo tengo que tienes que tener a alguien aparte del miedo escénico a mí eso ya se me ha quitado se te ha quitado pero la sensación está bien pero no es el fin es un efecto colateral del trabajo a mí no no me desagrada pero no es el fin mi fin no es estar en las grandes charlas mi fin es investigar y hacer mi trabajo y si alguno muy concretamente en especial porque no pueden serlo todos he reconocido de esta manera yo me alegro pero no no es mi fin no es mi fin ahora la experiencia como tal es absolutamente genial está muy chula pero yo tengo otro tipo de alegrías hay que valorarlas en el día a día en el trabajo con compañeros que realmente aprecias que te valoran que aprendes con ellos todos los días o los proyectos que salen adelante y que no tienen para conocer nadie ya te digo que hacemos muchos proyectos internos para mejorar los productos que no salen porque salen fuera pero que mejoran la vida de la gente y que te sientes mejor por haberlo realizado también tienen mucho valor no hay que focalizar tanto en el show en el escenario y demás que si te gusta solo eso pues bueno yo lo considero un medio o un efecto colateral no un fin en sí mismo no el fin exactamente tienes toda la razón hay mucha habitación oscura hay mucha soledad en este escenario debe haberlo bueno y esta realmente ya creo que la hemos casi contestado anteriormente si realmente hacen falta tantos profesionales que bueno pues ahí hay distintas apreciaciones si realmente cuesta tanto encontrarlos quizás esta sí que podíamos contestarla es decir cuando tú buscas a alguien realmente cuesta encontrar ese alguien o sea hay mucho candidato pero que caen en la primera entrevista y gente que que infla el currículo ¿no? inglés nivel medio ¿no? que significa no ser inglés eso peor a todo a todo el resto ¿no? es injusto Jesús es tan exigente consigo mismo por ejemplo Jesús Torres que el que ha hablado que creo que es un genio decía que que él publicaba le regañaron porque publicaba descripciones de trabajo ¿no? que se le llaman descripciones de puestos en los que decía decía necesito un junior que haya estado diez años de experiencia conociendo Python no sé qué decía pero ¿qué dices que es junior con diez años? y dice hasta que no lleva más de diez años no tiene ni idea de nada pero lo hacía desde la más profunda humilidad ¿no? él lleva tanto tiempo trabajando en esto que consideraba el junior el hecho de tener diez años en contraposición a esas personas que llevan seis meses y piensan que bueno que ya no han aprendido todo lo que tienen que aprender con una falta así que sí que falta muy bien y entonces ahí en esos procesos que no sé si los que nos escuchan conocerán este este caso que se dio en diciembre del año pasado realmente las empresas un poco por lo que comentas ya no valoráis tanto el currículum sino que os centréis más en lo que la gente sabe ¿no? y pongo un poco el caso de una publicación en los blogs de Telefónica de Eleven Path en los que Chema pues hacía referencia que para una oferta bueno varias ofertas de empleo que había disponibles en ese momento por lo que tenía que hacer el 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 que estuviera interesado pues era descargarse una app al móvil resolver unos retos que estaban propuestos y aquellos que resolvieran el el reto pues tenían una entrevista garantizada es decir me has demostrado que eres lo suficientemente bueno como para haber resuelto este este planteamiento que yo te he hecho y a partir de ahí pues vamos a sentarnos a hablar sin sentarnos a ver previamente el currículum y que pase lo que hice ¿no? que sabes es inglés medio y y de administración medio y de no sé qué medio y no sé qué medio pero al final pues pues sabes poco de de todo a lo mejor fue Jesús el que hizo el que hizo este planteamiento ¿no? quería quería enseñaros esta oferta de empleo que es muy reciente esta es y de una empresa grande que no vamos a decir tampoco quién es en el que hace un planteamiento como este ¿no? dice necesitamos un junior que tenga entre 1 y 3 años de experiencia relevante en seguridad porque se va a encargar de romper aplicaciones web aplicaciones móviles y dices tiene que tener una experiencia profunda de Linux experiencia probando componentes web y API experiencias de programación en lenguajes de script experiencia en herramientas comunes de seguridad de aplicaciones fases proxys herramientas de análisis de código tiene que tener experiencia atacando problemas de implementación criptográfica configuraciones incorrectas de TLS y tal trabajo en equipo bueno eso quizás ya se da por entendido ¿no? las capacidades requemondadas que se piden pues es eso que maneje herramientas como Word como Zap o similares conocimientos en vulnerabilidades propias de Java de .NET de error experiencia en Harder y de entornos claro realmente conocimientos en Python en Java en PHP en Javascript conocimientos en Unis en Linux conocimientos sobre dispositivos móviles OS OSCP es lo que decía buscan hay un problema con la redacción de las descripciones de las ofertas de empleo hay un problema es que es muy difícil hacer no tengo ni una menor idea ¿no? entonces pecas por ponerlo todo no significa que hay que saberlo todo pero pones una amplia gama de porque en realidad en seguridad tienes que saber de todo y trabajando en seguridad sabrás de todo al final tienes que saber y pones la amplia gama que a lo mejor no vas a utilizarlo todo pero por si acaso por si acaso es muy difícil hacer una descripción del trabajo que se va a realizar entonces pones bueno el estado del arte un poco todo lo que se utiliza y a veces la gente mira todo lo que me pide y mira que poco me paga bueno vamos a ver espera porque si no creo que lo sepas todo ni que nadie lo sepa todo en general en profundidad pero bueno vamos a ver si de verdad crees que sabes o tienes ese inglés nivel medio o solo vas a necesitar una parte muchas veces es muy difícil de escribir ciertos puestos como este no vas a romper cosas bueno vas a romper y probablemente opcionalmente en algún punto necesitas PHP pero si no pues te apañas con Python porque al fin y al cabo las cosas se pueden hacer de mil maneras en estos casos concretos vale o sea que no es que buscas un junior para pagarle poco pero que sepa como un senior sino que no no eso también ocurre por supuesto el que contrata intenta tirar hacia abajo y eso también ocurre yo estoy haciendo un poco de abogado del bien de al diablo en este caso pero que no quito en absoluto que haya casos que no es que lo hay que es la realidad en el que no se paga lo que se debe pero también hay que mirar un poco aunque se lo haga ahorrarse dinero a través de la contratación de un senior como junior pero insisto si de verdad eres senior obvia esta oferta y vete a la siguiente está claro y luego una cosa curiosa que está pasando vamos por lo menos en las noticias de los últimos meses o incluso año y pico ya dos años pues es que parece que vamos a montar el Málaga Valley ahí digo a lo mejor tiene algo que ver con el hecho de que estés tú por allí el que atraes porque es que es una pasada la cantidad de grandes empresas de consultoras de todo tipo y vinculadas a temas de ciberseguridad que están apareciendo allí ¿no? Sí no sé por qué bueno si hay un impulso del gobierno del ayuntamiento una cosa que se llama Silicon Valley o Málaga Valley en el que intentan que hace funcionar el parque tecnológico que hay aquí que hay grandes consultoras que está Google mis compañeros de Dispassable que están aquí gracias a mí no es ya te digo que no porque me cuesta todavía que se entere la gente de que tenemos aquí la innovación y laboratorio de ciberseguridad de telefónica digital todavía piensan pues que cuento siempre la misma anécdota también cuando fuimos a alquilar la oficina de que pensaban que realmente éramos una subcontrata cuando decíamos que íbamos a alquilar de telefónica digital para la sede de seguridad no lo entendía muy bien me decían sí pero ¿en qué empresa trabajáis? Telefónica sí pero ¿en qué empresa trabajáis? Telefónica sí pero ¿en qué empresa? o sea ¿estáis contratados por Telefónica? dime la empresa ¿qué es Telefónica? no se lo creían y como nos vieron también las pintillas quizás no íbamos con corbata nos dijo una frase demoledora es que bueno si me demuestras que trabajas para Telefónica son sólo dos meses de fianza mientras que si no pues serían tres meses es muy triste pero bueno lo entiendo o sea uno va con barba y con diciendo que costara o que costara que le íbamos a bueno parecía razonable obviamente pero que no era el problema que íbamos a alquilar esa y bueno costaba y costaba convencerle y ya vamos a acabar un poco con las preguntas porque si quería dejar unos minutillos para que si alguno tenía alguna pregunta que te quisiera trasladar pues pudiera hacerlo y tuviéramos tiempo de atenderle que es un poco el ¿qué motivación te lleva a embarcarte en una aventura como la de dirigir un máster en ciberseguridad y sentarte con un papel y un boli a definir los contenidos y quiénes son los tutores los mejores que te pueden acompañar en esta aventura o sea ¿qué te motiva a llevar a me motivó muchísimo me pareció una experiencia chulísima el hecho precisamente de las decepciones que había que tenía o que había tenido por la inexistencia de formación reglada que yo considerara actualizada o a la altura había muy poquitas y bueno como tú dices ponerme un folio en blanco donde decir haz la formación reglada de tus sueños con la gente de tus sueños con los profesionales que elijas es como carta a los reyes magos según yo podía entender lo que podía llegar a ser útil y como siempre digo yo funciono con como me hubiera gustado que se me informara a mí o que se me enseñase y he intentado pues estar muy pegado a la realidad muy pegado a la actualidad y muy pegado a la gente que sé que te lo va a transmitir de la forma correcta porque también eso yo con todos los que hay ahí me he peleado bastante en el plantel de profes me he peleado como para saber que funcionan y que pueden tienen los conocimientos suficientes y la verdad que para mí una carta de los reyes magos es chulísimo el poder definir no ya la última palabra en los temarios ya tienen carta blanca los profes pero sí que me he metido bastante en cómo vamos a hacer la arquitectura de todo esto pensando en la utilidad pues yo que estoy muy cerca de él porque yo acompaño a los alumnos desde el primer día que se matricula desde el día que piden información por primera vez hasta que acaban el máster te puedo decir que el feedback de la gente es muy positivo muy positivo es un máster técnico muy práctico y la gente en general está especialmente satisfecha con el objetivo entonces para dejarles un par de no me iba a decir un par de minutos el tiempo que necesiten vamos a la gente que nos acompaña y que a estas horas que se nos está yendo un poco el horario yo pensaba que íbamos a ver acabado ya pues sí quería hacerte una pequeña reflexión y es que desde mi humilde opinión el mundo de las consultoras de ciberseguridad ha cambiado radicalmente desde la aparición de Eleven Park y no quiero parecer pues un pelota porque te tengo aquí pero es que es verdad habéis cambiado el modo de trabajar de las consultoras tecnológicas aportando una frescura a un sector pues que estaba anquilosado y eso lo habéis conseguido pues siguiendo pues desde la colaboración con los fabricantes en la creación de productos y servicios de seguridad o incluso con la competencia algo que parece impensable hasta hace poco tiempo apostando realmente por la innovación y al equipo que diriges tú pues es la prueba más evidente ayudando en campañas de sensibilización a la incorporación de la mujer al ámbito tecnológico que yo creo que igual que en otros pero vamos especialmente en este pues es más que necesario buscando constantemente apoyando apostando a nuevos emprendedores es decir que realmente son un poco a lo mejor desde la parte egoísta porque buscas incorporar a esa startup a la empresa pero el apoyo es real está ahí es un beneficio exactamente difundiendo vuestro trabajo y poniendo a la disposición de los demás en muchos casos pues también de forma gratuita y bueno pues a través de la participación que tenéis en eventos propios y de terceros estáis en todos la publicación de vuestros talks de vuestros blogs apostando por la concienciación de los perfiles no técnicos de los técnicos desde ciclos de grado superior en desarrollo de aplicaciones que tienen telefónica propios hasta másteres universitarios pues en los que colaboráis pues de forma iba a decir casi desinteresada no desinteresada porque evidentemente tiene que haber una remuneración por ese trabajo pero considero que incluso disfrutando muchísimo de lo que hace exactamente se paga menos de lo que debería pagarse por este tipo de formación y luego eso proyectos como talento un open future que ayudan a los próximos Ronaldos y Messi a dar sus primeros pasos en la ciberseguridad hacia otros ámbitos pues eso a través de becas y otra serie de ayudas pues yo creo que es fundamental esto tiene que ver con dos cosas primero obviamente la erupción de Chema es filosofía con el tema de la seguridad y otro el apoyo de telefónica que realmente desde dentro es que es bestial lo que están haciendo es fundamental lo que se está haciendo apoyando la seguridad la innovación y el talento universitario a través de una de las patas que tengo que llevar hacia adelante del open innovation a través de open future de Waira colaboraciones con la universidad el propio talento yo nunca lo había visto la verdad como la apuesta real que hay y como está funcionando es es muy diferente a una percepción que tiene mucha gente sobre telefónica social movistar no tiene absolutamente nada que ver telefónica digital es otra cosa que os sorprendería gratamente saber como cuál es la apuesta y es además una apuesta que viene desde arriba desde José María Álvarez Payette el presidente que es una persona excepcional en muchos aspectos y y ha apostado por la seguridad y la y la universidad como pocas veces he visto tiene bastante una persona bastante bastante interesante muy alejada de los estereotipos que ha podido haber antes o que se conocen o que se han difundido más sobre telefónica y un dinosaurio viejo sinceramente no tiene nada a ver y te lo digo sinceramente porque lo lo veo desde dentro y además eso es bastante directo pues quiero agradecerte enormemente el rato que nos has dedicado que es más del que esperaba porque sé que estás especialmente liado y si quería lo que os decía pues daros la oportunidad a aquellos que pues quisierais hacerle alguna pregunta a él especialmente o a mí pues que a través del chat si queríais pues bueno nos consultaréis lo que quisierais y bueno pues os contestaríamos no sé si veis la manera de hacerlo a través del chat podéis seleccionar a quien queréis enviarlo si se lo enviáis a todos los asistentes pues ellos verán también la pregunta que nos trasladéis y si no pues nosotros la enunciaremos en voz alta para que la respuesta pues pueda tener sentido y nadie se anima venga que esta oportunidad no la vais a tener tener a Sergio de los Santos es una de esas oportunidades que casi hay que secuestrarle para para poder tenerle dice muy buenas he visto que el máster tiene una duración de un año académico y que se realiza en buena parte o totalmente de forma online hay pruebas presenciales el máster en concreto es un máster 100% online desde el proceso de estudio al proceso de evaluación incluso el trabajo de fin de máster los tutores han preparado un material de estudio tanto en PDF como en vídeo que es el que tiene que seguir el alumno una vez realizado ese proceso de estudio y bueno pues consultando las dudas que tenga a través del foro de la plataforma o del grupo de Telegram que se crea lo que habría que tendría que hacer pues es ver la tutoría o tutorías porque puede haber más de una en el módulo en el que tiene a su disposición al tutor online y luego pues también tenemos una masterclass en cada uno de los módulos que de alguna manera pues cierra un poco el círculo del estudio de esa asignatura y luego pues tiene que hacer la evaluación a través de una serie de tareas individuales que ponderan el 50% de la nota del máster unas colaborativas que ponderan el 20% y un test de evaluación que ponderan el 30% entonces todo ese proceso tiene que hacerle a lo largo de las semanas que se estudia cada uno de los módulos y se hace online el trabajo de fin de máster se puede ir haciendo de forma simultánea tienes ya toda la información desde el momento en el que empiezas para que digas cuál es el que más te interesa y tienes libertad absoluta para empezarle ya en ese momento o lo normal pues es que esperes un poquito más o habrá algunos pues que no puedan compaginarlo con otros módulos que haya que ir estudiando y tengan que hacerlo o pretendan hacerlo más al final entonces en ese sentido el máster es 100% online y además tenemos pues yo creo que cerca de un 20% por edición son alumnos extranjeros o españoles que viven fuera de España y para los que sería imposible pues desplazarse a España a realizar ningún tipo de examen nos pregunta Miguel dice soy estudiante de la UNED y me consta que es complicado en ocasiones simultanear la vida laboral personal familiar y estudios avanzados como estos bueno eso que no te quepa la menor duda vamos es decir para hacer cualquier tipo de estudio a este nivel lo primero que tienes que ser es una persona muy organizada ten en cuenta que esto es una carrera de fondo que te va a durar 9 o 10 meses y tienes que ser consciente pues que dependiendo de tu nivel inicial pues vas a tener que dedicar pues 12-14 horas a la semana en algunos casos pues alguna más en otros alguna menos y esas horas pues hay que sacarlas precisamente de tu vida personal y de tu vida de ocio y entonces bueno pues el que es capaz de organizarse para realizar ese esfuerzo en un periodo de tiempo como el que indicamos pues con el esfuerzo necesario lo sacará adelante y el que no es capaz de organizarse pues meses y medio más tarde de empezar pues no sabrá por dónde le vienen porque no llevará al día el tema entonces es un tema personal y hay mucha gente que no ha hecho un conmáster y realmente no sabe lo que es hasta que no se pone con ello piensa que esto es pues como cuando iba a la universidad que empezamos en septiembre allá en febrero ya me examinaré bueno ya empezaré a estudiar allá en diciembre en diciembre no después ya de las fiestas de navidad me pego la empacho del último mes y aquí no aquí en nuestro mes hay gente con hijos que lo ha hecho si no tiene hijos puedes hacer absolutamente cualquiera si si y además tenemos alguno que ha tenido la osadía de tener al hijo mientras estaba haciendo el máster si alguno y eso sí que es verdad es lo que marca la diferencia dice por otro lado que estimación aproximada de esfuerzo mira eso es lo que te he comentado antes es decir pues se entiende que esta formación la tiene que realizar alguien que parte de una ingeniería técnica o de una ingeniería pero vamos en principio con una ingeniería técnica de base y si no pues estudios de ciclo de grado superior o de antigua formación profesional pero pues ya con unos años de experiencia entonces a partir de ahí teniendo en cuenta que empezamos prácticamente de cero en todos los contenidos pues se entiende que alguien necesitaría sacar pues eso unas 10-12 horas depende habrá algún módulo que bueno pues que por tener menos cercanía con él pues necesitas un poquitín más de tiempo y habrá otros pues más ligeros aquí desde mi perspectiva a lo mejor yo estoy equivocado pero desde mi perspectiva hay dos módulos más duros que son precisamente el de vulnerabilidades y el de malware un poco por cómo he visto a los alumnos en las dos primeras ediciones hay alguno un poco más llevadero el módulo de investigación es muy entretenido y bueno pues se hace de otra forma el último es un poco más light el de seguridad de la información entonces bueno pues vas compaginando puede haber meses un poco más estresantes en los que te toque hacer un poco más de esfuerzo y habrá otros meses pues un poquito más ligeros lo que sí que hacemos es no mezclar asignaturas hay otros másteres que empiezan simultáneamente dos o tres asignaturas y las llevas paralelas y te evaluas de ellas aquí no si vas a tener tres, cuatro o cinco semanas de estudio de un módulo pues esas semanas son solo para ese módulo y una vez que acabas con él te olvidas entre comidas el olvidarte de él te centras en la siguiente materia y sigues avanzando a ver si hay alguna más para Sergio no tenemos ninguna existe la posibilidad de hacerlo en dos años pues ahora mismo la verdad es que es un tema más de la universidad que nuestro porque al final el máster es un título propio de la universidad de la de la UCAM de Murcia y son ellos un poco los que plantean el tema y entonces los requisitos de acceso les imponen ellos un poquito más exigentes que en otras universidades con las que colaboramos en otros másteres y no nos permiten hacerlo ahora sí que lo hemos solicitado y no te diría que a lo mejor pues a dos o tres ediciones pues a lo mejor cambiaran de opinión y nos digan que sí pero en este momento no podemos hacerlo en dos años si te permiten hacerlo matricularte íntegramente en el primer año y si te quedara pues uno o dos módulos para acabar porque no te hubiera tiempo a rematarlo si te permitirían matricularte abonando la parte correspondiente pues solo de esa parte que te faltará pero inicialmente no no podemos hacerlo no tenemos más no tenemos más venga que se nos marcha Sergio y no podemos precisamente tengo que no le he señalado a los niños exactamente te he oído hace unos días que estás en en modo ¿cómo era? en modo evento en modo iba a decir conferencia en modo evento eso quiere decir que bueno hay un hay un hay un y ahora en lo que mostramos el formato conferencia o sea formato evento lo que hemos realizado una algunas de las cosas que hemos realizado durante este año a clientes curiosos y y otros del sector porque es persona que le interese tenemos otros eventos en diciembre alguna conferencia acabamos de tener un encuentro interno en el que hemos mostrado al resto de Telefónica que es lo que hacemos pero bueno vas encadenando una cosa con otra y la verdad que te absorbe mucho tiempo el trabajo que a mí me gusta que es estar pues delante de lo que no hace muchas cosas no encima exactamente muy bien pues nada yo creo que si no hay más consultas y no tiene pinta de que las haya yo creo que vamos a dar ya por finalizada la Open Class de hoy que como os comentaba al principio va a ser la primera vamos a tener una al mes hasta el mes de junio pues todos los meses noviembre diciembre enero febrero y lo que vamos a intentar pues es demostraros qué es lo que hacemos entonces esta no ha sido técnica ha sido más pues una una primera aproximación para que nos conociera y si y bueno pues además teniendo la posibilidad de tener a Sergio creo que ha sido muy interesante en otras en las que iremos ya pues presentando un poco temáticas más concretas pues como pues la criptografía o la seguridad o otras pues me acompañarán pues probablemente otros profesionales que nos permitan tener una pequeña visión práctica tampoco muy muy extensa pero bueno sí un poco más práctica y luego pues lo que os decía un poco más adelante pues pediremos a los directores de los nuevos másteres que vamos a desarrollar pues que nos acompañen para que nos pues nos expliquen un poquito en qué van a consistir y realmente pues por qué pueden ser interesantes para vosotros o para cualquier otro que tenga interés mira dice por aquí Miguel que a ver si hay suerte y nos vemos por la Cibercamp en Málaga me han rechazado todos me han rechazado todos los años digo ya que están mal voy a proponer algo y me han rechazado y a José que he repropiado conmigo y a Marcos mis compañeros que nos han rechazado pero habrá que ir por lo menos de oyentes ya que no puede ser de ponentes sí, sí a mí es que Málaga me pille un poco a desmano para esto pero bueno sí que seguiremos el AVE exactamente sí, sí bueno pues nada yo creo que eso muchísimas gracias Sergio de verdad no sé si ellos se hacen una idea del esfuerzo que has tenido que hacer para estar esta tarde con nosotros yo estoy te estaré eternamente agradecido por acompañarnos en esta primera sesión y bueno pues si en el futuro es posible que algún mes tengas un ratillo pues serás muy bienvenido y bueno te pediremos un poquito más y por lo demás pues nada muchísimas gracias a todos sobre todo los que habéis aguantado hasta el final y cualquier cosa que no lo he puesto pero que era la última de las diapositivas se me ha ido pues era que me tenéis ahí que muchas gracias por acompañarnos que si necesitéis contactar conmigo pues tenéis ahí mi correo electrónico juanjo.salvador arroba campusciberseguridad.com cualquier cosa que necesitéis en las que os podamos ayudar pues estamos a vuestra disposición